En la calle 11 de noviembre de la ciudad de Machachi, el día domingo, en una carpa que estaba con pancartas que identificaban a Alianza País, se desarrollaba las votaciones para elegir al director canonal de este partido político. Una sola lista, con un solo candidato, el ingeniero Mauricio Proaño, asambleísta de nuestro país. El proceso que se está llevando a cabo en todo el país y con el nuevo Estatuto de Movimiento País, lo que se hace es las elecciones ya a nivel de la localidad. La semana pasada tuvimos ya las elecciones parroquias y hoy es las elecciones para lo que es dirección cantonal. En este momento nos encontramos en todos los cantones de Pichincha haciendo estas elecciones. En Mejía solo ha habido una presentación de una candidatura, que es la mía como para la elección. Y estamos ahora la gente y los militantes, hombres y mujeres, acercándose a dar su voto de apoyo. En parroquiales, bueno, había todas las parroquias, presentamos listas únicas, hubo un consenso a nivel de Movimiento País. Solo en Aluasí hubo dos listas, que nuevamente ahí el compañero Cristian Mosquera es el que ganó, y no ganó la compañera Fernanda Quinaliza. Pero de ahí todas las parroquias eran listas únicas y también en la cantona lista única. Entonces creo que Movimiento País ha demostrado una forma de madurez política y de apoyo unánime al gobierno nacional. Bueno, en la cantona lo que se va a tener es el tema más de formación de los militantes. Nosotros lo que creemos es que debemos tener militantes que tengan una conciencia muy clara y los objetivos que tiene el gobierno nacional y el Movimiento País. Tenemos que trabajar en el tema de capacitación, de organización de la población. y muchos de los temas es inclusión y poder tener transparencia en todos los procesos que se hagan como Movimiento País. Yo creo que sí, ¿no? El presidente no ha bajado el nivel de popularidad en el país. Seguimos con los mismos niveles, es porque es un gobierno serio, un presidente serio, que lo único que hace es cumplir con las necesidades que tiene la población, sin apoyar a los grandes que serán los que a veces abusaban del país. Hoy tenemos un gobierno que es del pueblo, que es de la gente más humilde, y que son los que están recibiendo el mejor apoyo del gobierno nacional. Con una buena afluencia de adherentes y sin novedades, se llevó a cabo estas elecciones internas. Realmente la acogida ha sido muy buena de todos los militantes del Movimiento País. Realmente están acudiendo de todas las parroquias para hoy día elegir el director cantonal. Es el ingeniero Mauricio Proño que está como candidato y realmente tiene una muy buena acogida. También, vuelvo y repito, de todas las parroquias y realmente ha sido una fiesta de los militantes aquí en el Cantón Mejía. Hubieron candidatos o listas comunes, que eso es lo que llamó mucho la atención, también en Pichincha, de que nosotros tuvimos candidatos en las mayorías de parroquias una sola lista. Y eso evidencia realmente la unión y la organización que tenemos dentro del Cantón Mejía. Y pues ya están electos los directores en este sentido parroquiales, y en este momento estamos eligiendo el director cantonal. Por supuesto, realmente, y dando la imagen de que estamos unidos, de que estamos fortalecidos. Obviamente, posiblemente hay algunos temas todavía por resolver, o personas que necesitan opinar, somos pluralistas, también tienen su propio criterio, sin ningún problema. Pero, sin embargo, yo creo que la unidad se ha demostrado una vez más dentro del Movimiento País Acá. Realmente todas las personas podemos opinar y hay esa libertad para poderlo hacer, con mucho respeto, con mucha altitud, y siempre proponiendo cosas. Y realmente por eso es que aquí en el Cantón Mejía, el Movimiento País es muy fuerte. Realmente todo el apoyo que ha tenido el ingeniero Mauricio Proaño, realmente para el director cantonal. Y así estamos garantizando también de que se siga fortaleciendo el Movimiento País aquí, con cada una de las direcciones parroquiales también.